bienvenidos a este espacio de la seguridad social vamos a continuar el tema iniciado que es la seguridad social pero en este vídeo vamos a ver en específico qué es el derecho de la seguridad social cuál es su diferencia con la seguridad social cuál es la ubicación del derecho de la seguridad social en el derecho en general continuamos y les invito a seguir derecho de la seguridad social durante mucho tiempo la seguridad social ha estado incluida y relacionada con el derecho del trabajo sin embargo cuando surgieron a la vida del derecho muchas importantes instituciones de la seguridad social como por ejemplo la indemnización de los accidentes de trabajo las asignaciones familiares la protección en salud la protección en jubilación de las personas el derecho de la seguridad social ganó su identidad y su autonomía propia por ello la seguridad social el derecho de la seguridad social perdón está definida de la siguiente manera el derecho de seguridad social es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los ciudadanos de los trabajadores mujeres y hombres con la seguridad social en cuanto a la afiliación de trabajadores a la seguridad social las prestaciones de salud la jubilación de trabajadores las incapacidades laborales en sus distintas fases y la muerte como podrán apreciar el criterio jurídico del concepto del derecho de la seguridad social nos va a transuntar a las normas jurídicas a esa relación ciudadano y seguridad social ciudadano y todas las las prestaciones que la seguridad social le otorga ubicación del derecho de la seguridad social la ciencia del derecho o ciencia jurídica como disciplina científica está dividida en el derecho en el derecho privado y en el derecho público el primero el derecho privado va a regular las relaciones de los individuos es decir concierne a los intereses privados entre particulares en cambio el derecho público se refiere a las normas que exigen el interés del estado el de la sociedad como tal y la organización de las cosas públicas ahora bien atendiendo la naturaleza protectora de las normas nace el derecho social inspirado en postulados de justicia donde los derechos sociales constituyen el orden institucional el derecho social encargado de regular los comportamientos humanos en sociedad se trata por lo tanto de un conjunto de normativas que permiten resolver los conflictos sociales en base a lo que ha sido citado el derecho de la seguridad social se ubica en el ámbito del derecho social diferencia entre seguridad social y derecho de la seguridad social en este cuadro que presentamos vamos a encontrar las siguientes diferencias la seguridad social es un derecho constitucional en cambio el derecho de la seguridad social es el derecho positivo es la legislación la seguridad social es un régimen de protección general de las personas el derecho de la seguridad social son todas las normas constitucionales y jurídicas de la materia la seguridad social busca responder y solucionar distintos estados de necesidad como la enfermedad la invalidez los riesgos laborales el desempleo la vejez la muerte en fin en cambio el derecho de la seguridad social busca garantizar la efectiva aplicación de la seguridad social asimismo recordamos que el derecho a la seguridad social no es igual que el derecho de la seguridad social el primero se constituye en una garantía constitucional en cambio el segundo es la norma jurídica la norma positiva con esto estaríamos concluyendo el tema encuadro la bibliografía de imágenes documento música sonido muchísimas gracias nuevamente si existiera algunas preguntas comentarios les pido hacer llegar ellos a este canal de youtube o a mi whatsapp personal como también al whatsapp del grupo muchísimas gracias que pasen bien no 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 no